Música ¿Cómo no los voy a querer? ¿Cómo no adorarlos? Me dieron la vida Así como me dan su amor Yo vengo a dedicarles estas melodías Me pregunto qué sería de mí Si no los tuviese padres junto a mí De seguro cambiaría mi mundo Con todo mi ronco se tornará bien Para ti, madre querida Madre, madre Ay, dime cómo te pago Gracias por darte la vida Ay, madre, cómo te pago Padre, padre Ay, dime cómo te pago Gracias por tanto cariño Ay, madre, cómo te pago Y esto va dedicado Para mi madre Y también para mi padre Y para los que no están Desde la tierra para el cielo Un fuerte abrazo Me doy gracias a Dios porque tengo a mi padre No doy gracias a Dios porque tengo a mi padre No lo que yo soy de ellos yo lo aprendí Me siento afortunado que aún los tengo aquí Por eso aprovecho de ellos cada segundo Las buenas y malas siempre están pa' mí Tengo una buena madre Mejor padre del mundo Si no los tuviese ¿Qué sería de mí? Ay, qué sería de mí Para ti, madre Madre, madre Ay, dime cómo te pago Gracias por darte la vida Ay, madre, cómo te pago Para ti, padre querida Padre, padre Ay, dime cómo te pago Gracias por tanto cariño Ay, padre, cómo te pago Porque el amor de una madre y un padre Es lo más hermoso que existe en este mundo Y por eso hay que aprender a valorar Cada esfuerzo y sacrificio que ellos nos dan por vernos surgir Y esta tela dedica a Alex White Si ellos me dieron la vida No puedo adorarlos a papá y mamá No puedo adorarlos Este es el mejor regalo Y Dios me lo ha dado Y hay que valorar No los quiero No puedo adorarlos a papá y mamá No puedo adorarlos a papá y mamá No puedo adorarlos Este es el mejor regalo Y Dios me lo ha dado Y hay que valorar No los quiero Padre, madre Ay, dime cómo te pago Gracias por las enseñanzas Gracias por los consejos Gracias por todo lo vivido Los amo con todo mi corazón, padre Toco el cubano Michael produce el music en el beat La máquina Jey Zofina, Flow Music, DJ Yo Un día especial para todos los DJs de la zona Rackiau Music Company